No estás escondido No ha habido un momento que te haya olvidado Hay esperanza En tu lamento, en tu quebranto Escucho tu clamor al suspirar Cuando me susurras que no puedes más Enviaré un ejército a hallarte En la noche más oscura Te encontraré Te rescataré No hay distancia Que exista entre nosotros No estás solo Seré tu defensa Seré tu reposo Escucho tu clamor al suspirar Cuando me susurras que no puedes más Enviaré un ejército a hallarte En la noche más oscura Te encontraré Te rescataré Marcharé Marcharé hasta encontrarte En el medio De la noche más profunda Te encontraré Te rescataré Escucho tu clamor al suspirar Cuando me susurras que no puedes más Escucho tu clamor al suspirar Cuando me susurras que no puedes más Yo enviaré un ejército a hallarte En la noche más oscura Te encontraré Te rescataré Marcharé hasta encontrarte En el medio De la noche más profunda Te encontraré Te rescataré Enviaré un ejército a hallarte En la noche más oscura Te encontraré Te rescataré Te rescataré Te rescataré Marcharé hasta encontrarte En el medio De la noche más profunda Te encontraré Te rescataré Te rescataré Por mí Te distractor Te descartaré En la noche más oscura En la noche más oscura Te encontraré Te rescataré Te rescataré Por mí Te rescataré En la lucha más profunda te encontraré Te rescataré Oh, yo te rescataré Oh, yo te rescataré Oh, yo te rescataré